Todo comienza en un bosque en el occidente de Irlanda, un bosque que no figura en ningún mapa y es famoso por atraer a las almas perdidas. Vemos a John corriendo, intentando escapar de un lugar que aparentemente no tiene salida. Corre tras la luz antes de que el sol se ponga, pero sus esfuerzos resultan infructuosos y el sol se oculta. Ve un letrero que ya había pasado, el cual dice punto sin retorno. El hombre se encuentra perdido, observa su reloj, el cual se ha detenido, y decenas de cuervos vuelan sobre él. Se le ocurre subir a la cima de los árboles, pero en el proceso es sorprendido por un cuervo que lo asusta. Mientras continúa ascendiendo, unas ramas se rompen, haciendo que caiga bruscamente al suelo de tierra. A pesar de sus heridas, el hombre sigue con vida y trata de recuperarse. Se arrastra hacia su mochila y saca de ella un machete. Al empuñarlo, se recuesta contra un árbol, esperando pacientemente para defenderse contra aquello de lo que quiere huir. Sin embargo, entre la neblina vislumbra una figura que ruge y jime. Luego de este suceso, el hombre herido se resigna a su inminente destino y ni siquiera teniendo a la criatura cerca, cree realmente en su existencia. Finalmente es arrastrado por esta mientras escuchamos sus gritos de ayuda. Posteriormente, nos encontramos con Mina. Ella se encuentra trabajando en una tienda de mascotas, pasando el tiempo dibujando. Su jefe le pide que no fume en la tienda y le menciona que desea mostrarle algo. Entonces, le presenta un guacamayo que debe ser trasladado a un zoológico cercano a Belfast. Le informa que el lugar está a un día de viaje y se disculpa por encomendarle la tarea de manera tan repentina. De manera tranquila, Mina acepta y lleva al animal a su hogar. Una vez en su apartamento, comienza a conversar con el pájaro, mencionándole que ese día se conmemora el decimoquinto aniversario del fallecimiento de su madre. Le pide al guacamayo que intente no morir y este repite sus últimas palabras. Captando su atención por un instante, Mina se arregla para salir y se coloca una peluca para ocultar su cabellera rubia. La vemos en un bar donde un hombre que se sienta a su lado reconoce que es estadounidense. Ella se presenta como Caroline y le menciona que es bailarina de ballet. Ambos pasan la noche entablando conversación. Al día siguiente, Mina se sube a su automóvil con la jaula del guacamayo en los asientos traseros y se dirige hacia su destino. Durante el trayecto, conversa un poco con el pájaro. Al detenerse en una gasolinera, escucha un mensaje de audio de su hermana Lucy, quien le informa que conmemoraron el fallecimiento de su madre y expresa su preocupación, ya que han pasado 15 años desde su partida y Mina parece no haberlo superado aún. Le insta a superar la situación y a ponerse en contacto con ella en cuanto pueda. Mina, sin embargo, hace caso omiso del mensaje y guarda su teléfono antes de poner en marcha el auto una vez más. En su recorrido por las carreteras montañosas, Mina no puede sacarse de la cabeza las palabras que escuchó en el mensaje de audio de su hermana. Finalmente, la vemos adentrarse en el famoso bosque que atrae a las almas perdidas, mientras decenas de carteles de personas desaparecidas adornan el muro de la gasolinera. De repente, su auto comienza a fallar y la señal de su teléfono desaparece. En un instante, el auto se apaga y Mina se queda varada en medio del camino. Sale del vehículo para inspeccionar los alrededores y se adentra en el bosque. Deteniéndose para observar el mismo aviso que John vio, Mina regresa a su auto para recoger sus pertenencias, incluida la jaula del pájaro, y comienza a caminar con la esperanza de encontrar ayuda. Con un presentimiento sombrío, Mina decide regresar a su automóvil, pero la densa neblina le impide localizarlo. A pesar de retroceder sobre sus pasos, no logra encontrar su vehículo y comienza a desesperarse, corriendo hacia donde cree haberlo dejado. Sin saber qué hacer, Mina se sienta con el guacamayo en un tronco caído. Llama al pájaro Darwin y un ruido repentino la hace girar la cabeza. Una bandada de cuervos vuela sobre ella. Los extraños sonidos del viento la inquietan y dirige su mirada hacia la distancia. De repente, la tierra comienza a temblar y divisando a lo lejos a alguien corriendo a gran velocidad. A Mina se le ocurre seguirlo y finalmente se encuentra con una mujer entre los árboles llamada Madeline. Esta misteriosa mujer corre alejándose de ella mientras Mina grita pidiendo ayuda. La joven corre presurosa, clamando que la aguarden, alertándole sobre un peligro en el bosque y divisa una casa a corta distancia. Al llegar, Madeline aparece en la entrada y le advierte que tiene escasos 5 segundos para ingresar si valora su vida. Con rapidez y desesperación, Mina llega al sitio y consigue entrar. Madeline asegura la puerta con múltiples cerrojos revelándole que aquel lugar es conocido como el refugio, presentándole a dos jóvenes a su lado, Daniel y Kira. Madeline explica que al igual que ella, ellos también están perdidos. Tras las presentaciones, la mujer comenta que no desea infundirle miedo, pero que el tiempo apremia. Le informa sobre la necesidad de presentarla ante un grupo llamado Los Observadores. Todos se colocan en fila frente a un espejo, mientras Madeline asegura que aunque pueda resultar inquietante y confuso, ella sobrevivirá la noche. Además, explica que los observadores no ingresan al refugio, sino que simplemente observan. Kira añade que los observadores los vigilarán durante toda la noche. Daniel les avisa de su llegada y Madeline solicita a Mina dar un paso adelante. La chica escucha ruidos indescifrables al otro lado del cristal, pero Madeline asegura que son aplausos de las criaturas en señal de bienvenida. Posteriormente, descubrimos que el refugio es un pequeño búnker en medio del bosque. Antes del amanecer, Mina evoca un recuerdo con su madre, el cual se desvanece al abrirse paso a una inmensa ventana que revela la luz del día. Mina, confiada en que regresará a casa, abandona el refugio haciendo caso omiso a las advertencias de los demás. En su trayecto, le promete a Darwin que encontrarán su automóvil para marcharse, pero mientras se aleja, siente que la observan y divisa a lo lejos a una niña que, en susurros, le cuestiona por qué abandonó el refugio. Esto provoca que Mina salga corriendo presa del pánico hasta llegar al borde del bosque, el cual percibe como inmenso y desprovisto de cualquier indicio de civilización. Posteriormente, Mina se acomoda en el centro del bosque y es sorprendida por Madeline. Esta última le revela que todos han intentado abandonar el extenso bosque, pero ninguno lo ha logrado. Invita a Mina a seguirla y le explica que el bosque es conocido por inducir alucinaciones y perturbar la cordura de las personas. Encuentran uno de estos marcadores en el bosque, donde Madeline explica que son referencias distribuidas por todo el lugar en un círculo casi perfecto y que se encuentran a medio día de camino hasta el refugio. Advierte a Mina que si no cruza la frontera de los marcadores es posible que regrese al refugio a tiempo, pero si la sobrepasa ya no habrá marcha atrás. Mina se cuestiona quién habrá instalado los marcadores, a lo que Madeline responde que Daniel y Kira lo llaman el profesor. Ambas regresan al refugio. Durante la noche, Daniel se dirige a los observadores a través del cristal. Comienza a hablar sobre Mina y su regreso, presentándola como si fuera un espectáculo y refiriéndose a ella como una criatura en exhibición destinada a entretenerlos. Mina se encuentra confundida y sin saber qué hacer. Kira le comenta que ella baila para entretenerlos y procede a dar su espectáculo frente al espejo, a pesar de que en el bosque no parece haber nadie. Mina ve un programa de televisión grabado y la carátula del CD está identificada a nombre del profesor R.K., lo cual la deja pensativa. A la mañana siguiente, todos abandonan el refugio por separado. Kira y Mina se marchan juntas conversando sobre temas triviales. Kira revela que John es su esposo y que ambos llegaron al bosque juntos. Ante la pregunta de Mina sobre el paradero de John, Kira responde que se fue hace seis días. Añade que ella pronto lo conocerá y mantiene su fe en que John regresará. Mientras Kira sigue admirando las flores, Mina le cuestiona sobre las intenciones de los observadores hacia ellos. Kira responde que no están seguros y le pide a Mina que la siga a otro lugar. Allí le muestra una madriguera y advierte que están por todo el bosque, por lo que deben evitar acercarse, ya que allí es donde los observadores permanecen durante el día. Posteriormente, Kira relata con serenidad que ella y su esposo llegaron al lugar aproximadamente hace cinco meses. Después de esto, se reúnen con los demás y Madeline le informa a Mina sobre las reglas del lugar, como no dar la espalda al espejo, no abrir la puerta por la noche y no acercarse a las madrigueras. Al caer la noche, Mina sigue viendo su programa de televisión, mientras en el bosque se escuchan los rugidos de los observadores. Se levanta y golpea repetidamente la ventana tratando de escuchar lo que sucede afuera, pero finalmente se acuesta en el mueble más cercano y se tapa con una manta improvisada. Sin embargo, un estruendoso ruido la despierta y se incorpora rápidamente en el asiento. Madeline le pide que permanezca quieta y que ruegue para que los observadores la vean. Al día siguiente, nuestra protagonista acompaña a Daniel, quien se fue a casar. A su regreso, le relata que Madeline solía ser profesora universitaria por lo que cree saberlo todo. Ella logra divisar a lo lejos a la misma niña del primer día. No obstante, decide hacer caso omiso y continuar. Mina descubre que Daniel lleva ocho meses y tres días perdido en el bosque. Le pregunta si alguna vez ha visto a alguno y el chico responde que no, lo cual la lleva a cuestionar la existencia de los observadores. Él le responde que nadie ha avistado uno y ha sobrevivido para contarlo. Ella le pregunta si Madeline le mencionó eso a lo que él responde que sí, por lo que Mina sospecha que la mujer ha estado inventando todo. Acto seguido, Mina se acerca a una madriguera y con la ayuda de Daniel utiliza una cuerda para descender a la oscura caverna. Daniel le advierte que permanezca en la luz de los rayos del sol. Con un encendedor, la joven distingue un periódico del 92, una videocámara antigua, un conejo de peluche y una bicicleta. Enseguida observamos cómo sacan la bicicleta del lugar con la cuerda. Un observador llega a la madriguera. Al intentar tocar a Mina, sus manos se queman por la luz del sol. Una vez afuera, presentan los objetos a Madeline, quien exige saber que vio Mina en el bosque. Todas entran al refugio y Daniel logra conectar la videocámara que utilizarán como cámara de seguridad para vigilar a los observadores. Por la noche, están atentos a su llegada. Observan que hay alguien afuera intentando abrir la puerta, y Madeline vuelve a exigir saber de dónde consiguió esos objetos. Sin embargo, Kira reconoce la voz del hombre. Es su esposo, John. A pesar de sus súplicas, Madeline le prohíbe abrir la puerta. Se acerca nuevamente a Mina con la misma pregunta y ella esta vez responde con sinceridad. Antes de abrir la puerta a John, Madeline solicita a Kira que le formule una pregunta cuya respuesta solo él sabría. Sin embargo, su presunto esposo no posee la respuesta, y Kira, impotente, le advierte acerca de la presencia de una cámara a sus pies. Le pide que la levante para verificar su identidad. Al agacharse y mostrar su rostro, es bruscamente apartado de su vista por los observadores, mientras Mina observa cómo uno de ellos destroza la cámara. Todos se apresuran a congregarse frente a la ventana. Los observadores comienzan a golpear el cristal que los separa, pero se detienen en el proceso. A la mañana siguiente, Madeline devuelve los objetos a la madriguera y promete encontrar otra salida. Mina revive el recuerdo de la muerte de su madre. Ambas hermanas estaban dando un paseo en automóvil cuando, debido a los berrinches de Mina, su madre chocó el vehículo. Posteriormente, Mina relata cómo llegó el invierno y los intentos del bosque por enloquecerlos y trastornarlos. Realiza marcas en diversos árboles y al regresar al refugio con Kira, traza un extenso mapa del bosque en el suelo de concreto. Sin embargo, se da cuenta de que Kira se ha marchado y sale en busca de ella antes de que el sol se ponga. La encuentra junto a una madriguera y amenaza con acompañar a su esposo. Sin embargo, ambas escuchan el grito de Daniel y corren para encontrarlo, descubriendo a Madeline atada en el suelo con Daniel a su lado. Él les informa a las dos chicas que ahora tienen sus propias reglas, pero luego huye. Kira lo persigue y Mina libera a Madeline. Juntas regresan al refugio, pero Daniel se niega a abrirles la puerta, recordándole a Madeline sus reglas. Ambas huyen del lugar, intentando ocultarse entre los árboles podridos. Kira trata de convencer al chico de abrir la puerta, pero él la obliga nuevamente a presentarse ante los observadores. Madeline le recuerda las reglas a Mina, mientras los jóvenes en el refugio se preguntan sobre la presencia de los observadores. Desde el exterior, ambas mujeres pueden observar el refugio, pero perciben que uno de los observadores se encuentra sobre el montón de árboles podridos donde ellas se ocultan. En ese momento, Madeline cubre la boca de Mina, y juntas presencian a la horrenda y colosal criatura pararse frente al refugio, llamando a los demás con un estruendoso rugido. Decenas de observadores se congregan frente al refugio, y Daniel, con gritos desesperados, les informa que las dos mujeres desaparecidas no están con ellos. Rápidamente, todas las criaturas salen en su búsqueda. Madeline y Mina aprovechan la oportunidad para acercarse a la puerta del refugio y suplicarle a Daniel que la abra. Mina intenta persuadirlo contándole sobre su hermana y su madre, confesándole que su madre falleció por su culpa y reconociendo que ella misma no era una buena persona, pero depositando su confianza en él. Mientras tanto, Madeline siente cómo los observadores se aproximan nuevamente mientras Mina le dice que no querría cargar con un peso en su conciencia, como ella lo ha hecho en los últimos 15 años. Con estas palabras, Daniel finalmente les permite entrar. Una vez dentro, cierran y sellan la puerta. Madeline se acerca a Daniel para reprocharle sus cobardes y recientes acciones, pero en ese momento escuchan que los observadores se acercan. Entonces, ella les informa a todos que han violado las reglas. Se apresuran a formarse frente al espejo y les revela los secretos que necesitan saber. Les recordó que solía ser profesora de historia en una universidad y confesó que, a diferencia de ellos, ella había ido al bosque por voluntad propia. No creía en los mitos del bosque hasta que la noche los reveló. En esa época, solía cazar en soledad. Un día, al regresar al refugio, se vio envuelta en la oscuridad al escuchar un misterioso sonido en el bosque. Al investigar, se encontró con una criatura que, a pesar de su semejanza con ella, mostraba facciones monstruosas. La criatura resultó ser un observador, una antigua especie presente en innumerables leyendas bajo distintos nombres tales como hadas. Según cuenta, estos seres buscan transformarse en aquellos a quienes observan, razón por la cual nunca los dejarán ir. Antes de poder continuar, Madeline es interrumpida por golpes bruscos en la puerta. Afuera, escuchan la voz de Kira conversando con su esposo, aunque saben que él no está presente. Madeline advierte que se trata de bestias engañosas y pesadillas que no los abandonan fácilmente. Mientras las luces del refugio comienzan a fallar y los golpes en la puerta se intensifican, intentan bloquear la entrada sin éxito. Al apartar una mesa, descubren una escotilla oculta bajo la alfombra. Sin embargo, al intentar abrirla, se topan con otra puerta. Al abrirla, descubren un túnel por el cual Mina desciende precipitadamente seguida por su pájaro. Logran escapar justo antes de que el refugio sea destruido. Al llegar a un búnker subterráneo abastecido con alimentos y materiales de estudio. Kira sugiere que alguien los ha estado observando para realizar algún tipo de investigación. Mina encuentra una computadora con decenas de videos protagonizados por un hombre a punto de documentar una investigación. El profesor Rory Kilmartin se presenta frente a su cámara y registra su investigación con fecha de septiembre del año 2009. Todos reconocen al propietario de los objetos que han empleado durante meses y escuchan al hombre declarar que ha hecho una fortaleza inexpugnable en el centro del bosque. Añade que los observadores han ido a verlo cada noche, tal como predijo. El profesor sostiene la creencia de que estas criaturas están fascinadas al observarlo, describiendo este fenómeno como una obsesión irresistible para ellas. En otro video, se observa al profesor documentando lo que él mismo denomina la peor noche de su investigación. Afirma que los observadores lo están dominando, ya que estas criaturas lograron transformarse en réplicas exactas de él mismo y aprenden con gran rapidez. Considera necesario reforzar el cristal que los separa de ellos y corta la grabación. En una grabación posterior, relata cómo sus colegas se burlaron de él debido a su obsesión por crear el país de las maravillas. Confiesa haber atraído a hombres de los pueblos cercanos, sin recursos ni familia, a quienes les proporcionaba alimento a cambio de construir la fortaleza. Sin embargo, les pedía que comieran afuera mientras él entraba en el búnker en silencio, esperando a que cesaran los gritos. En el siguiente video, el profesor narra cómo se le apareció una niña de cabello rojo en soledad, expresando su fascinación por tener el poder de la duplicación y la habilidad para engañar a la muerte, pero inmediatamente corta esa grabación. De repente, en uno de sus videos vemos cómo capturó a dicha niña. Se le acerca lentamente y le promete no hacerle daño. Sin embargo, el observador disfrazado de niña recupera su monstruoso tamaño original e intenta huir del búnker. Mina detiene la grabación y avanza hacia el último video. El profesor revela que lleva 300 días allí y que ha dejado de considerarse un visionario. Al reflejarse en el espejo de la fortaleza, solo siente repugnancia al constatar cómo ha perdido toda humanidad. Relata cómo a la criatura que capturó le ha desarrollado afecto, ésta la espera arriba en la fortaleza. Cree que bastará una bala en sus corazones para poner fin a todo. El profesor relata que dejó un bote y proporciona su ubicación, indicando que se encuentra en el lugar donde los pájaros abandonan el bosque, haciendo referencia al marcador 134. Concluye la grabación asegurándose de que el uso del bote estaba destinado a otra persona, y le pide a quien esté viendo la grabación que aborde el bote, siga a las aves y se dirija a su oficina en la universidad para eliminar cualquier evidencia de su investigación. Se despide, toma un arma y sube las escaleras para disparar dos veces hacia la criatura. Mina es la única impactada por el video y advierte a los demás que partirán al día siguiente. Kira intenta entretenerse poniendo algo de música antes de salir del búnker. Comienza a bailar al ritmo de la melodía e invita a Daniel a unirse. Ambos se animan y comparten un hermoso momento mientras Mina los observa. Daniel le confiesa que su padre era alcohólico y llegó a golpearlo varias veces. Una noche reunió valor y se escapó de casa en la moto de su padre mientras él dormía. Cree que si se hubiera quedado en casa, habría terminado mal, y Kira le ofrece vivir con ella cuando salgan del bosque. Al día siguiente, Mina es la primera en salir del refugio. Solo quedan ruinas en lo que fue el refugio y todos se preparan para dirigirse al bote mencionado por el profesor. Parten hacia allí junto con Darwin en su jaula. Basando algunas marcas de Mina, se apresuran en avanzar sin distraerse por las alucinaciones provocadas por el bosque. Llegan al punto sin retorno número 134, donde ven una especie de escultura y liberan a Darwin para poder seguir el vuelo del pájaro. Continúan su camino sin detenerse, pero Daniel les advierte que hay algo unos metros más adelante. Observan con precaución y se encuentran con el lugar donde Madeleine cree que confinaron a las hadas que alguna vez vivieron entre ellos como dioses. Ella, como profesora de historia, les explica que los humanos se enfrentaron a lo místico hasta exiliarlos en una tumba en las profundidades de la tierra, divididos por una gran puerta. Ella sugiere que los observadores son como hadas que han perdido sus alas. Kira comienza a experimentar escalofríos, mientras que Mina percibe alucinaciones. Todos notan que la oscuridad se cierne y en ese preciso momento comienza a llover. Con premura, todos se apresuran hacia el bote. No obstante, cuervos revolotean sobre sus cabezas anunciando la llegada de la noche. Los observadores comienzan a emerger de sus escondites, y todos siguen corriendo hasta alcanzar el río. Daniel empieza a celebrar al lograr llegar, pero en ese instante escuchan los rugidos de los observadores, recordando así la razón por la que huyeron. Corren hacia el bote, pero Daniel oye los gritos de alguien pidiéndoles que esperen. Se detiene un momento para observar el bosque y se adentra un poco, mientras las mujeres se topan con una cadena que impide zarpar el bote. Kira nota la ausencia de Daniel y lo ve en la orilla del río saliendo del bosque junto a John. Advierte a su amigo que la persona a la que carga y ayuda no es su esposo. Intentan alertarlo, pero él no las oye y es atacado por las terribles garras del observador transformado en John. Madeline comienza a remar, mientras todas ven como decenas de observadores con forma humana las miran desde la orilla. Asegura que no pueden nadar, ya que les resulta imposible abandonar el bosque. Logran escapar en el bote y ven a lo que alguna vez fue Daniel, rugiendo ferozmente. Al día siguiente, Mina despierta con los ruidos de Darwin. Percibe un autobús pasando frente a ellas en un puente y despierta a las otras. Llegan hasta el puente y toman otro autobús. Antes de subir, preguntan el destino del transporte y reciben extrañas miradas por parte de los demás pasajeros. Una vez dentro, las tres mujeres se sientan en los asientos traseros y Mina le pide cortésmente a un anciano que suba el volumen de su radio. Se sumergen un poco en la música y Mina les comunica que al día siguiente irá a la universidad del profesor para cumplir su deseo de borrar toda evidencia sobre su documentación. Cree que solo así podrán dejar todo atrás. Una vez en la ciudad, Mina regresa a su apartamento solo en compañía de Darwin. Se da una ducha para eliminar toda la suciedad de su cuerpo y se contempla detenidamente en el espejo, rememorando el día del accidente con su madre. Nos encontramos con una Mina pequeña, en medio de la carretera junto a un automóvil volcado, intentando despertar a su madre. Cumpliendo su promesa, acude a la universidad con el propósito de acceder a la oficina del profesor que aún se conserva. Fingiendo ser pariente del hombre, recorre la oficina en soledad y logra encontrar los planos del refugio, así como algunos de sus escritos. Encuentra una grabadora que contiene grabaciones de él, hablando sobre un pergamino que posteriormente ella logra descubrir. En la grabación se menciona que el pergamino contiene información documentada antes de la guerra entre los seres humanos y lo místico, justo antes de que las hadas se convirtieran en observadores. Kilmartin afirma que existen pruebas de que las hadas vivían entre ellos como iguales, ya sea como reyes, dioses o amantes. Corrobora la existencia de niños mestizos entre hadas y humanos que eran hábiles en el arte de la transformación. El profesor se cuestiona qué sucedió con ellos cuando las hadas fueron desterradas. La creencia popular es que se extinguieron, pero es un hecho que no ha sido demostrado. Mina recoge algunas de estas pertenencias y se adentra en la otra parte de la oficina. Observa un antiguo mural representando a los humanos y las hadas cuando aún tenían alas. Toma algunas fotografías y queda impactada por lo que ve. Posteriormente llega a casa de Kira en taxi. Comenta sobre la oficina del profesor, indicando que se encontraba intacta tal como él la dejó. Le muestra las fotografías encontradas, en las cuales vemos a Madeline como la esposa de Kilmartin. Pero Mina investigó minuciosamente y descubrió que la esposa de Rory Kilmartin falleció en el año 2001 a causa de cáncer pulmonar. Kira se rehúsa a aceptar lo que está viendo. Mina le recuerda que había un observador en el búnker y pudo haber sobrevivido. Cree que debe ser uno distinto, capaz de salir a la luz. Ambas aguardan la llegada de Madeline a su ubicación, ya que necesitan enviar a ese monstruo de regreso. Sin embargo, Mina percibe algo extraño. Escucha un automóvil acercarse a la casa y ahí está la verdadera Kira. El observador confiesa haber asumido su forma para convertirse en ella, y luego en cuestión de segundos ataca a Kira, transformándose en John. Se acerca a Mina recordándole los siglos que pasaron encerrados, para luego intentar atacarla. Ella intenta escapar y mediar con el monstruo frente a ella, pero no tiene mucho éxito. El observador se transforma en Madeline y le relata que con la llegada del profesor pensó que las cosas mejorarían, hasta que un día él intentó dispararle. Ahora se convierte en el profesor Mina sale corriendo en busca de Kira, pero afuera ve una réplica exacta de ella. El monstruo entra en la casa, sosteniéndola del cuello, le dice que vivirá entre los humanos en su cuerpo y comienza a lastimar sus muñecas. Sin embargo, Mina logra liberarse al confesar que es una mezcla entre humano y observador. Esto confunde al monstruo, quien se niega a creer sus palabras. Le recuerda las emociones que ha experimentado a lo largo de su vida, reflejo de su parte humana. Mina le dice que entiende lo que es sentirse diferente de lo que se supone que debe ser, lo cual atormenta al observador tanto que le brotan alas de la espalda y se va en medio de la noche para buscar a sus iguales. Después de esto, Mina va a despertar a Kira en el suelo y ambas se abrazan. Finalmente vemos a Mina hablando con su hermana y confesándole todo lo ocurrido en el bosque. A pesar de todo, le desea suerte al observador para que encuentre aquello que busca sin descanso.